Sus finanzas, existimos para ayudar. En Colombia tenemos desconocimiento en temas legales y en temas financieros. Estos dos problemas los padece la masa de la población. Sus finanzas nace con la misión de ayudar a las familias a despertar de la ingenuidad financiera. ¿Quiénes somos? Somos un equipo de profesionales financieros, jurídicos y contables que nos unimos con el fin de llevar beneficios a todas las familias que tengan créditos hipotecarios en Colombia. ¿Qué hacemos? Con ingeniería financiera y amparados por la ley 546, que es la ley de vivienda, reclamamos el cambio de condiciones ante su banco, reduciendo el tiempo y ahorrando intereses de su crédito hipotecario o leasing habitacional. Lúdicamente cómo se comporta un crédito. Desde el comienzo se paga capital y se pagan intereses. Al final del ejercicio separamos lo que se pagó de capital versus lo que se pagó de intereses, encontrando que en aproximadamente 5 años se paga el capital. Los otros 10 años se pagan intereses. Cuando los beneficiarios nos conocen, deciden que nosotros les ayudemos a medurar sus condiciones como disminuyendo intereses. En la segunda gráfica vemos que el capital es exactamente el mismo que se le paga al banco, pero ya no con 10 años de intereses, sino con tan solo 5 años. Son 5 años de ahorro en este ejemplo. Técnicamente, ¿cómo se comporta un crédito? Al principio se paga un pequeño porcentaje de capital y el resto de intereses. Coloquemos un ejemplo. Con cada cuota de 1.100.000 pesos, 100.000 pesos van a capital de la cuota y 1.000.000 de pesos a intereses. Siguiente año, 120.000 pesos aproximadamente a capital y 980.000 pesos a intereses. ¿Cuándo se viene a equilibrar capital versus intereses? Aproximadamente a los 10 u 11 años. ¿Qué es lo que nosotros sabemos hacer? Buscamos ampliar la participación del capital versus la de intereses. Si esta práctica se hace mes a mes, año tras año, llega un momento donde el beneficiario ya no tiene que pagar más intereses y por consiguiente le van a sobrar los 5 años que colocábamos en la gráfica del ejemplo anterior. Ahora, cuando se ahorran esos 5 años por efecto dominó, también se van a ahorrar los intereses. En estos años que llevamos son cientos y cientos de familias beneficiarias gracias a este producto. Por lo tanto, aquí vamos a colocar un ejemplo de un caso exitoso que es el de la señora Fabiola Galindo. Ella tenía un crédito inicialmente de 35 millones de pesos tomado 20 años. Ya había pagado 20 cuotas, le faltaban 18 años 4 meses. Cuota de 480 mil pesos. Si multiplicamos 480 mil pesos, que es el valor de la cuota, por 220 cuotas, termina pagando en el tiempo 105 millones de pesos, 3.4 veces que lo que le prestaron. Sus finanzas presenta tres opciones. La primera opción que presentamos de beneficio es de pasar el crédito de 18 años a solo 10 años con hacer un pequeño incremento mensual de 104 mil pesos, que son llevados directos a abono a capital, pasando la cuota de 480 a 580 mil pesos. Pero mire lo interesante con este ejercicio. Financieramente la señora Fabiola no va a pagar 105 millones de pesos, sino tan solo 72 millones de pesos. Si tomamos 105 menos 72 millones hay un ahorro directo de 33 millones de pesos y 8 años. Segunda opción, pasar el crédito de 18 años a solo 9 años con hacer abono a capital de tan solo 130 mil pesos en la cuota mensualmente. Eso quiere decir que la cuota actual pasa de 480 mil a 611 mil, pero ya no va a pagar 105 millones de pesos, sino 68 millones de pesos con un ahorro directo de 37 millones de pesos y 9 años. Y la tercera opción que le presentamos fue que su crédito pasara de 18 años a solo 8 años, donde ya no paga 105 millones de pesos y no solo 64 millones de pesos. Se está ahorrando 41 millones de pesos, que es más que el valor inicial del préstamo, ahorrándose 10 años en el tiempo, suficiente para que la señora Fabiola consiga otra casa. Como nosotros garantizamos nuestro trabajo, única y exclusivamente cobramos bajo éxito. ¿Cuándo sabemos que el caso es exitoso? Cuando el banco expide el próximo extracto y en él se ven reflejados los cambios. Vemos que ya no está a 240 sino a 120 meses. 23 cuotas que ha pagado realmente a la señora Fabiola hoy disfruta que va a pagar su casa a tan solo 8 años. La cuota habíamos dicho que quedaba en 640 mil pesos y quedó en 9 mil pesos por debajo. Quedó en 636 mil pesos. Hago una aclaración en este punto. El tiempo que ofrecemos es exacto. Lo que variamos en la cuota es estimado en un 20, 30, 40 mil pesos arriba o 20, 30, 40 mil pesos abajo. ¿Cuáles van a ser para usted los beneficios? Primero, reducir el tiempo de su crédito. Segundo, ahorrar intereses. Tercero, manteniendo una cuota similar a la pactada. Cuarto, lo ayudamos a que sea el dueño en un tiempo más corto de su propia casa. Quinto, usted va a mantener el crédito en el mismo banco. Aclaro, no somos bancos, no compramos cartera. Somos una compañía que asesoramos en una primera etapa y en una segunda etapa hacemos la gestión frente al banco. Sexto, el pago de nuestros honorarios es única y exclusivamente contra el resultado. ¿Cuáles son nuestros honorarios? Trabajamos en misión de ayudar a las familias colombianas. Por lo tanto, del 100% del valor ahorrado en intereses, el 95% es a favor de usted, señor beneficiario. Tan solo a sus finanzas le paga el 5% masiva. En los casos que los intereses ahorrados son inferiores a 20 millones de pesos, el valor de sus finanzas es de un millón de pesos masivo. Ahora, ya se está preguntando qué tengo que hacer. Es muy simple. Contáctese con alguno de nuestros asesores y entréguenle la última copia de su extracto. Con la última copia de su extracto, sin ningún costo, le hacemos su análisis financiero, donde le vamos a presentar tres opciones de su caso y cuánto se puede ahorrar usted en tiempo y en interés. Tercero, adjuntamos algunos documentos que nos pide el banco. Cuarto, sus finanzas se encarga de hacer la gestión por usted frente al banco. Quinto, le avisamos que su caso fue exitoso para que compruebe con el extracto que le da su propio banco. Sexto, pagaría los honorarios de sus finanzas. Que sus finanzas mejoren es nuestro propósito. Que ahorre tiempo y dinero es nuestra promesa. Sus finanzas existimos para ayudar.